Y hola, bienvenidos de nuevo a Sonic Mania y estamos en Oil Ocean Y este nivel, el mando ha dejado de responder, ya ha vuelto Y este nivel originalmente no me disgustaba, pero no sé por qué Es uno de los pocos niveles que yo creo que prefiero el nivel original que el nuevo O, ¿sabéis cuál? ¿Quién tiene el problema? Estos desgraciados Los pulpitos estos, que los ves y dices Si son el enemigo más estúpido del mundo, te quedas delante suyo y nada más que Bueno, y esto, nada más que se pueden asaltar y a disparar arriba tuyo Ya, claro, pero es que mi reacción cada vez que veo un enemigo es saltar Entonces me las como todas Y esto es asqueroso Wow, el mando está no respondiéndome muy bien Esas plataformas las odio, siempre que voy a llegar a ellas es cuando deciden subir hacia arriba Malditos enemigos que tengo que ir a por vosotros con cuidado Y estas plataformas siempre me las apaño para Para intentar saltar hacia ellas en el peor momento Ahí me la fastidié muchísimo Pero bueno, tenemos un escudo, no es todo lo malo Ah, mecánica nueva Bueno, no es mecánica, ni siquiera vale para absolutamente nada Hola, anillo especial, pero quiero Bueno, sí, quiero cogerte, pero aparte quería mostrarlo Aunque ya se ha visto, cuando tienes el escudo de fuego solamente porque sí Le prende fuego a la partida Le prende fuego al petróleo porque esto no es peligroso en absoluto Afortunadamente por lo menos, oye, tenemos el escudo de fuego Somos invulnerables se supone Y el escudo de fuego también desvía los proyectiles de los enemigos Así que estamos bien Ni siquiera me voy a transformar en Super Sonic Quiero prenderle fuego a las cosas Porque generalmente en esta partida No tengo el escudo porque pasa algo como eso Que ese enemigo no me digáis que no está puesto en plan Desgraciado ¿Sabes qué? No Paso de tus movidas Muere Merece la pena transformarme en Super Sonic solo para matarte a ti Puñetero enemigo que sale de la nada para quitarme mi escudo Quería prenderle fuego a las cosas y no me dejan Yo solo quiero prenderle fuego a todo ¿Qué hay de malo en eso? Absolutamente nada Salvo que se supone que luchamos para liberar los animales Y luchar contra el imperio de Eggman que está Que está Llenando de polución el mundo Y nosotros vamos a prenderle fuego al petróleo este Que seguro que no contamina la capa de ozono Nada en absoluto ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a prenderle fuego Oh oh, me he metido Ahí En un sitio en el que no podía salir Prenderle fuego a todo Y liberar gases contaminantes Seguro que no tiene ninguna repercusión para el medio ambiente No estoy encontrando anillos Y esto es malo Necesito anillos Voy a no coger esa esfera De forma aleatoria Y así me aseguro de hacerme el perfecto Siempre que supera el nivel, claro Este nivel me suena un montón Creo que es también de los originales O muy parecido Pero toda la historia de Sonic se supone que es eso Que Eggman ha capturado a los animales Y no solamente eso Sino que es la construcción temeraria que está haciendo de todo Pues es malo Pero si vamos a prenderle fuego a Al petróleo No sé si somos mucho mejores Esto vamos a improvisar un poco Oh oh Ok Creo que me voy a quedar aquí un momento pensando en mis cosas Vamos a dar toda la vuelta Vamos a seguir el camino largo Pero menos arriesgado Que intentar saltar por ahí Que me he visto tentado Y no hace falta No hace falta arriesgarse Solamente por el placer de arriesgarse Bien Joder Porque cada vez que salgo de un nivel especial Esto pierde un poco el contacto ¿Veis? Eso me hubiera hecho perder vida seguro Si no hubiera tenido a Super Sonic No sé por dónde estoy yendo Pero vamos He dado la vuelta Fantástico Creo que eso te puede aplastar además Creo que ni siquiera estoy a salvo en este nivel con Super Sonic Hay cosas que te pueden aplastar Cada una de las plataformas estas que suben Impulsadas por el fuego este misteriosamente verde Bueno pues por aquí vamos Creo que te pueden aplastar Lo cual no es lo mejor del mundo Cuidado Por aquí En algún momento se parará el ventilador Y podré avanzar ¿No? No puedo avanzar de ninguna de las Me has derrotado esta vez Pero Bien jugado Volveré ¿Lo veis? ¿Lo veis? Estúpido nivel Que le encantan las muertes de una Porque sí Porque Esto me ha pasado un montón de veces Saltas La plataforma sube Te quema el fuego Y luego te cae el otro en la cabeza Y te mueres de una Lo cual Me apasiona Vamos Es una cosa que como concepto Podían haberlo cambiado Podían haber quitado las cosas Podían haber quitado cosas que te maten de una No veo por qué No podemos Atravesar Uh Había anillos ahí arriba Atravesar la plataforma Y acabar Encima suyo Cuando te va a caer en la cabeza ¿Lo veis? Odio esas plataformas Siempre saltan en el momento Más inconveniente Nunca le No sé por qué Nunca he conseguido Pillarles el ritmo Sigue en un ritmo Bastante marcado Pero nunca jamás Lo hago bien Hay una casa especial por ahí Que si pudiera encontrar Esta vez no ha saltado Me serviría bastante Pero Me temo que tenemos que hacer este Primer jefe de forma legal Que tampoco es gran cosa Este jefe no es El primer jefe No es muy desafiante Es el segundo El que es un poco más cansino Nunca me acostumbro a tener que esperarme Odio esperar Somos Sanic Esto va de correr Aunque en realidad Nunca he ido de correr No en los juegos originales Me refiero ¿Estamos repitiendo fase? No, no estamos repitiendo fase El principio me parecía El de otro Pero este creo que era fácil Si no recuerdo mal Hay que seguir Las esferas azules Tampoco piden demasiado de nosotros Esta fase me suena Que fuera de las originales Salvo que de vez en cuando Hay que saltar Y ahora ¿Qué hacemos? Supongamos que vamos por A A A A Me queréis esconder los anillos Y no los aprecio Necesito esos anillos Para vivir Y no digamos Para ir en coche Cuatro Esos son cuatro anillos Que están escondidos En alguna parte Como por ejemplo aquí Bien Vamos marcha atrás Fantástico Hemos vuelto Eso ha estado cerca ¿Dónde está el final? Ok Vale Vale Que no cunda el pánico Está cundiendo el pánico ¿Cómo se hace la parte del final? No era el nivel Que yo recordaba Había un nivel viejo Que era así Básicamente seguir ¿Otra vez esto? Párate ventilador Vale Ese ventilador Si que se para Pero Realmente Sonic nunca En los juegos clásicos Por cierto Un robot mecánico Fontanero Que tiene sentido De nuevo Y lo hace No es una cosa descabellada Vale Me la he comido Con todas las de la ley Esto de aquí Sabéis que la primera vez Es imposible saber Que va a haber pinchos Ahí arriba Y te matan de una Y es súper entretenido Si no estás en las dos Del medio El jefe es súper triste Y se muere enseguida Pero ese ataque Te mata de una Si no estás en medio Y lo más normal Es estar en medio Lo más normal es Yo que sé Ponerte en cualquiera De las plataformas Y rezar Yo que sé No hay nada Que te pueda decir De antemano Salvo que no vueles Para arriba con Tails Que tienes que quedarte En medio En alguna de las dos Del medio Y eso te aplasta Y dices Ah pues muy bien Me parece Que me mates De una jefe Bien ¿Queréis ver una mecánica Del nivel del desierto En el nivel del Del Oil Ocean En nivel de La petrolífera Porque No está mal Honestamente me gusta Creo que matar al robot Que mantenía Todas las instalaciones Estas Tampoco ha sido La mejor idea Y seguimos Nosotros Con nuestra manía De prenderle fuego Llego a todo Y eso ya digo No puede ser Super bueno Para el medio ambiente Tampoco Porque Oh Dios mío Si no apagas el fuego Que es lo que está pasando Pierdes anillos Por el tiempo ¿Por qué no puedo saltar ahí? ¿Por qué nunca puedo saltar? Vale Tails Eso ha sido culpa tuya Seguro Por lo menos No te pueden matar El calor Pero empieza a hacerlo Y estaría bien Que el escudo de fuego Te Cortara Al perder anillos Pero bueno El caso es que Igual que Han metido la mecánica De los fantasmas De Sonic 3 y Knuckles Estos interruptores Tal cual Encendían luces En una Tumba De Tutankamón De estas En el nivel este Del desierto Y cuando estaban luces apagadas Aparecían fantasmas Y las luces Hacía que desaparecieran Aquí De alguna forma Ventilamos Los gases Nocivos Estos Y mientras Seguimos perdiendo el juego A todo Porque siempre mola Así que Meter mecánicas En niveles Que antes no las tenían Tails Pero comprometete Si te quedas enganchado Termina de Accionar la palanca Por favor Y ahora tenemos Que evitar Lo que estamos haciendo Nosotros con este escudo Para que se prenda fuego Todo Así que Para empezar Ya estamos jugando Un poco a dos bandos Y no haciendo El mejor trabajo Del mundo Pero oye Prender fuego Las cosas Siempre mola Bien Supongamos Supongamos que no La vamos a fastidiar En este nivel ¿Cómo hacemos eso? Ok Espérate un momento ¿Cuál es el cuadrado Que hay que hacer? Oh No 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 era este El cuadrado Que había que hacer El cuadrado Que había que hacer Era este cuadrado Así que ya no tengo El perfecto También podría Intentar ir a por los De plata De vez en cuando No sé por qué Odio los de plata Porque no son de oro Sí, pero bueno Y aquí hay que elegir camino Y he decidido que este camino Me gusta Uy No estamos liando la parra En absoluto Con el fuego No se nos está yendo Esto de las manos Para nada Hemos prendido fuego A medio nivel En un momentito Pero oye Por lo menos Es visualmente interesante Esto seguramente La Mega Drive En su época No podría Con tantos Gráficos Ahí En pantalla A la vez Espérate Ahora Podría la forma De Super Sonic Sí, pero quiero Seguirle prendiendo Fuego a las cosas Si me transformo En Super Sonic Conservo El escudo Vamos a comprobarlo Oh, vaya Que si lo conservo Yuh Ahora podemos Prenderle fuego A las cosas Solamente con el poder De la mente No No se prende fuego Ya Si se prende fuego Una vez Ya no se puede Volver a prender fuego No, ya no prende fuego A las cosas Qué lástima Por muchos Escudos de fuego Que coja Quería seguirle Prendiendo fuego A las cosas Mola Bien Y que haya fuego Cuando soy Super Sonic Creo que va a afectar A la cantidad de anillos Que pierdo por segundo Y eso no me conviene Siendo Super Sonic Para nada Creo que estoy recorriendo El nivel al revés Era por aquí Todo este Ah, un momento Ahora sí prendo fuego A las cosas Un poco de consistencia ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí Oh Fantástico Lo que pasa es que voy a perder A Super Sonic Después de esto Esta fase No me suena Esta fase No me suena Nada en absoluto Con tantos muelles En una zona ¿Puede ser Que este nivel No lo haya visto todavía? Creo que este nivel No lo he visto todavía O sí No, sí Lo he visto Tal vez Lo he visto Puede o puede Que no lo haya visto Me suena Esta parte de aquí Desconcertante Algunos se parecen Entre ellos Y voy a dejarme Algunos Algunas esferas azules Aquí En esta parte de aquí Que no es complicada Y así O la parte difícil Lo primero Nada De vez en cuando El mando no me gira Ahí estoy Ahí le he dado Ahí le he dado A girar Solamente tengo que seguir El mismo patrón Que estaba siguiendo Uh Luego después de De esto Voy a dejar el mando Cargando un rato Porque es evidente Que algo pasa Oye una cosa nueva Por cierto Que han metido submarinos Que bucean en el petróleo Porque por qué no Y se puede entrar en ellos Y Tails Quedarse misteriosamente Fuera A ver Vamos a no activar esto Ahí Porque me gustaría Ese supersonic De nuevo Oh Podría haber seguido Por ahí arriba Solo por curiosidad Inercia Ok Ahora no voy a llegar Ni de coña Vale Camino alternativo Por aquí Quería seguir esa ruta Que me llevaba por arriba Oh Pues más submarinos Mientras no estemos En el Chapapote Incendiado Este Creo que vamos a estar mejor El submarino Es bueno Y no arde Salvo que Técnicamente Sí que podría arder Pero aquí por lo menos No me afecta La mecánica de fuera Estoy perdiendo anillos Como si fuera gratis Uff Voy a quedarme Con Demasiados pocos anillos Para mi propio bien Ok Nada Los alrededores Por aquí Oh oh La he fastidiado La he cagado vilmente Ese nivel Sí que no lo he hecho Todavía nunca Estoy empezando a llegar Ya a los niveles Que Aún no He hecho Porque claro Ya digo No Me he puesto Lo cual quiere decir Que creo que tengo Suficientes emblemas Para desbloquear Casi todo Aunque A excepción De Lo que ya dije De las fases especiales Generadas aleatoriamente Que tiene que molar Y es una cosa Que me gustaría ver No Ya he entrado a este barco Mira Aquí está el tío Que he dejado vivo Aposta Para que recuerde A sus aliados Muertos Así que Es tontería Volver a meter aquí Pensaba que estaba En un sitio distinto Vale Ok Mando Yo no le he dado A la derecha Le he dado hacia abajo ¿Qué estás haciendo? Deja de inventarte Los controles Porque es que viene El jefe ya Y me hubiera gustado Más ser Supersonic Pero teniendo escudo No es mucho problema Es el mismo jefe Yo creo que había En esta partida Originalmente Este jefe Es el mismo Que había en esta partida O estaba en otra partida Distinta Este jefe Es el mismo Que en Sonic 3 ¿Verdad? Me suena que sí Básicamente hay que pegarle A él O pegarle A las cosas De ahí arriba Porque si le pegas A las cosas De ahí arriba No Me han quitado el escudo Y luego de alguna forma Me ha arrastrado El enemigo Este jefe Me mató varias veces Muy asqueroso No me cae Extremadamente bien Ese escudo de fuego Me hubiera venido muy bien Porque cuando tengo El escudo de fuego Reflejo los proyectiles Pero si me los quitan De formas falsísimas No se sabe muy bien Cómo Por quedarme atascado En el petróleo Y no poder salir de él Y yo juraría Que a ese brazo De ahí se le podía pegar Ouch Originalmente Pero ahora no puedo Santa madre de Dios De alguna forma Me hundo Como las piedras Creo que Creo que me quedo En el mismo espacio Que alguno de los Píxeles del jefe Y me arrastra hacia abajo Porque no podemos estar En el mismo Espacio a la vez Vamos No podemos estar En el mismo píxel Y creo que eso Me arrastra hacia abajo Porque me ha matado Así ya dos veces De formas Por quedarme ahí En el Vale, no Mando No, ok Mando Vamos a llevarnos bien ¿Por qué Haces cosas Que no te digo Que hagas? Porque se me ha dado Se ha impulsado Solo hacia la derecha Y luego me caigo Al barranco Yo solo Dispara por arriba Vale Vale Por abajo Ok Vamos a ir con paciencia Pero ahora sí que me merece La pena romper Los brazos Porque no quiero estar Teniendo que lidiar Con los proyectiles Para nada Venga ya Un anillo Fantástico Pero yo juraría Que a la cola esa Se le podía dar antes A la pistolita esa Si te agachas No te dan los Disparos medios Vamos a no ser arrastrados Que estoy cansado ya De que me arrastres A las profundidades No Profundidades es malo Voy a tardar un montón En hacer este jefe Pero es que quiero Que me deje de matar De una de formas Extrañas Que es la tercera vez ya Bien Un brazo fuera Aún así No he conseguido evitar Que me peguen No 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 Profundidad es malo No brazos Cuidado con los brazos Santo Dios Vale Brazos fuera Hola Voy a quedarme aquí Haciendo equilibrio Si no te importa Pero es que Los proyectiles esos Me pueden Reventar El mando Le está dando Hacia la derecha El solo Creo que voy a tener Que cortar un momento Ahora Porque no responden Las cosas Como deberían Y en este jefe No es el mejor Para no tener Para que no te responda Bien Bien Ya está Sácame una plataforma Por Dios Gracias Que aún me puedo Hundir Cuando se hunde el jefe Me puedo hundir Con él Que me ha ocurrido Una vez Bien He perdido Dos o tres vidas En este jefe Y no es ideal Para nada Estoy empezando a perder Vidas Ya solo me quedan Quince Que tampoco Es un grandísimo Problema Pero Uff Y pasamos De El océano En llamas A literalmente El volcán Así que De las brasas Para caer en la sartén O al revés Pero sí Más fuego Porque nunca hay suficiente fuego Pues nada En el siguiente vídeo Lava Rift Zone Y Ya está Nada más Tampoco hay mucho que decir Es un volcán Vistos uno Vistos todos Así que eso Nos vemos en el volcán Que es un buen sitio Para ir de vacaciones ¿Dónde va a parar? Muchísimo magma Y esas cosas Que es todo Estupendo Y nutritivo ¿Dónde va a parar? Echaros Ahí una bocana De 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 magma A la boca Y Seguro Que Ya Para empezar Ya no podréis Saborear nada más nunca Pero oye Habréis probado magma En estado puro ¿De qué estoy hablando? No lo sé Volcán Próximo día En Sonic Manía Así que eso ¡Adiós!